Nosotros tenemos todo un bagaje de información dentro de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones porque en el año 2017, cuando se propone la creación de los nuevos estándares, la propuesta desde el Ministerio y desde los diferentes organismos que lo articulan, vino antes, pero se invita a que todas las carreras del país participen de la construcción del nuevo estándar. En esto, la redefinición de los nuevos perfiles en conjunto con diferentes instituciones como el SIN, entonces en cierta medida, y el CONFEDI, en cierta medida se nos invita y nosotros, bueno, dimos el ok para poder participar, lo hicimos en conjunto con las otras terminales de Ingeniería en Telecomunicaciones del país y en ese año 2017 creamos la red de Ingeniería en Telecomunicaciones, que no había sido creada anteriormente y la lideramos desde acá, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. En ese sentido, construimos estas nuevas bases para el estándar de acreditación de Ingeniería en Telecomunicaciones para todas las terminales del país. ¿Cuáles son esas bases? ¿Qué características tiene este estándar? Tiene que ver con definir aspectos curriculares, con definir aspectos del perfil y los alcances de los títulos, que en eso el estándar es muy abierto a que se defina desde los proyectos institucionales de la universidad y las unidades académicas y de las propias actividades reservadas del título, que se han definido también en una instancia de actualización hace poco. Luego de eso, nosotros tenemos que construir una currícula que asegure la calidad y el funcionamiento de las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones para el beneficio de la sociedad. Y en eso se incorporan temáticas que por ahí en los estándares anteriores no habían sido tan presentes como lo que tiene que ver con el autoaprendizaje, el emprendedorismo, higiene y seguridad, todo lo que tiene que ver con el resguardo de la solución y no solamente la ciencia pura aplicada. La importancia de definir estas cuestiones con todas las carreras del país. Sí, eso realmente es muy meritorio del equipo de docentes que trabajó en la carrera dentro de la Comisión Curricular y del Departamento de Telecomunicaciones porque nos permitió poder dar una mirada específica de las telecomunicaciones. Nosotros pertenecemos a la camada de los primeros egresados en las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones y tener la oportunidad de definir, redefinir nuestros alcances de títulos y este estándar nos permite situar a las telecomunicaciones en su total y no por ahí segmentadas como estaban anteriormente en el estándar anterior.